Música Música El amor ya despertado en mí no tiene frontera Como la luna y el sol a la caminela Como la luna y el sol a la caminela Como la luna y el sol a la caminela Como la luna y el sol a la caminela ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!